¿Quién salió a casar esta noche? ¿Quién salió a casar? ¿Quién salió a casar? ¿Quién salió a casar con las niñas y no pareces? ¿Quién salió a casar? ¿Quién salió a casar? они comoружilla, tú dice nada Hola Oh, hey ¡Que lo traje en esa dica a la compra! ¡Somos todos en todo control! Oh, hey Yo toco pucio,積 en las artes com sombra Incluso otro se apego nombra Con sabor y toca Yeah, okay Me dijo que a gente le pega vos rondas Me acuerdo de haberla invitada a la baño, pero yo de que verlo es buena El sal hace más, pero no la onda La bomba sorpida que... ¡Eh! ¡Eh que salgo a cazar! ¡Eh! ¡Eh que salgo a cazar con la tierra, mi tía! ¡Eh! ¡Eh que salgo a cazar con la tierra, mi tía! ¡Eh! 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 ¡Eh!